Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Edgadi Aponte nuevamente aquí en un video en mi canal de YouTube. Y hoy te voy a hablar de una pregunta que me han hecho muchísimo, o te voy a contestar una pregunta que me han hecho mucho. ¿Cómo promover LiveGood de una manera sencilla, de una manera nueva, de una manera innovadora, utilizando el marketing digital a tu favor? Para ello te voy a mostrar un tutorial sencillo y rápido. Lo primero que tienes que hacer, lo estás viendo aquí en la imagen, es abrir una cuenta en nuestro sistema Commission System. Commission System es una plataforma que te va a permitir utilizar herramientas para gente que está comenzando, gente que ya está en un nivel intermedio o gente inclusive que está en un nivel avanzado. Herramientas que te van a permitir automatizar, sobre todo eso, automatizar procesos que se vienen haciendo de una manera muy tradicional. El gran dolor de cabeza, y yo lo veo con muchos networkers e inclusive afiliados, hacen reuniones en vivo, reuniones en vivo, entonces envía un enlace de Zoom, la gente se suscribe a ese enlace de Zoom. Las personas que están ahí, a lo mejor hay 50, pero llega un momento que a lo mejor puedes tener 300 personas. No saben por quién vienen invitadas cada una de estas personas. Entonces tú ves a la gente que hace la presentación, contacta a la persona que te invitó, busca a la persona que te invitó. Entonces la persona que te invitó no aparece por ninguna parte y esta persona entonces se afilia con quien está dando la presentación, porque al final es el protagonista de la historia. Y luego vienen entonces los reclamos o las cosas que mucha gente dice y escucho. No, es que yo estaba afiliado con este grupo y la persona que está dando la presentación es el que está afiliando a todo el mundo. Esa persona que yo invité era una persona que se podía afiliar conmigo y se afilió con el presentador. Olvídate de esas prácticas. Esas prácticas ya son de la escuela vieja de hacer negocios de Internet. Cuando tú abres tu cuenta en Commission System, tú vas a tener un enlace. De hecho, puedes ya abrir ahora mismo debajo del video este enlace que te va a permitir abrir una cuenta en Commission System totalmente gratis. Como te lo voy a mostrar ahora. Le das clic en el botón registrarse. De hecho, me devuelvo para mostrarte. Fíjate. Regístrate gratis ahora. Ahora colocas tu nombre. Vamos a suponer Edgadi. Aponte. Email. Voy a colocar. Vamos a ver si este no lo tengo registrado en Commission System. Edgadi. ArrobaGmail.com Password. Vamos a poner aquí algo fácil y sencillo simplemente para efectos de este tutorial. Chan. Crea tu cuenta. Vamos a ver. Listo. Ya está registrada la cuenta. De aquí entonces te vas a la zona de contenidos. Paso 2. Y en la zona de contenidos vas a encontrar la magia de Commission System. Este enlace que está acá. Ver links de promoción. Aquí tienes diferentes enlaces. Enlaces para promover o suscribirse a Commission System. Aquí lo tienes. Enlace para promover Live Good con el enfoque en Commission System. Enfoque para networkers y emprendedores. Commission System reserva. Esto es para que la gente que abre su cuenta con Commission System puedan reservar espacios en el área de afiliados. No voy a caer en esos detalles. Live Good Discover. Esto es un enlace que nosotros enviamos para que la gente se suscriba. Live Good. Live Good Spillover. Recuerda, los jueves siempre hay un cierre. Nosotros tenemos un enlace para que la gente que está en nuestro equipo puede enviarles enlace a la gente que se preregistró para que se registre o se active en ese momento. Pero quiero hablarte de este enlace específicamente. Estamos abriendo el mundo entero con Commission System. Estoy trabajando directamente con equipos de trabajo, pero específicamente este enlace que está acá está hecho para abrir el mercado de Ecuador. Tenemos presentaciones que vas a ver en la descripción del video, porque a lo mejor cambia la fecha, pero tenemos presentaciones en vivo todos los miércoles. A lo mejor cuando veas este video a lo mejor cambió la fecha a otro, pero por lo pronto este enlace creaste la cuenta en Commission System. Este enlace que está acá tú lo copias, verdad? Y este enlace es el que tú vas a usar para invitar a todas las personas a la presentación que vamos a tener en vivo y este enlace cuál es? Este que está acá. Este enlace. Este video lo estoy grabando y mañana tenemos la presentación para Ecuador. Este enlace. Aquí voy a estar yo en vivo dando la presentación o cualquier otra persona. Aquí tenemos un chat automático en vivo para que la gente haga las preguntas. Pero lo más interesante de esto es que mañana yo no voy a estar diciendo busca a la persona que te invitó o contacta al que te invitó o busca por quién viniste invitado. No, debajo del video aparece un enlace que te lleva a que ese enlace sea tu enlace en LiveGood automático para que cuando yo esté dando la presentación o alguno de nosotros esté dando la presentación, la persona que está viendo la presentación, yo le voy a decir inmediatamente reserva tu lugar en LiveGood. Si tú eres de nuestro equipo en Commission System, tú vas a poder utilizar este enlace totalmente gratis, registrar tu enlace en LiveGood y aquí reservas el lugar. Si te das cuenta, este es mi enlace de LiveGood para promoverlo. Voy a quitar aquí el audio. Ahora, la gran pregunta es, bueno, y cómo creo yo ese enlace si eres una persona nueva en Commission System? Pues bien, nosotros tenemos tres pasos. Aquí los ves. Tenemos tres pasos dentro de Commission System. Recuerda que por ahora es gratuito. Debajo del video tienes el enlace. Paso número uno, configura la fuente de ingresos del autorrespondedor. Paso número dos, ahorita no te preocupes por el paso uno y el paso tres. Son cosas que luego, si quieres avanzar más con nosotros, te vas a dar cuenta el poder que tiene este sistema Commission System. No solo para LiveGood, porque no está hecho solo para LiveGood, está hecho para diferentes fuentes de ingresos que por pertenecer a nuestra comunidad vas a empezar a recibir. Pero la parte importante, después que tú abras la cuenta de Commission System, aquí tienes los enlaces de promoción que te hablé. Lo que te acabo de mostrar, vas a ir hasta la parte de abajo. Vamos a devolvernos aquí nuevamente. Vamos a ir a la parte de abajo y aquí vas a tener los pasos. Vete al paso dos. Nada más, no veas el uno y el tres. Vete al paso dos. Aquí tienes un par de videos que te explican lo que tienes que hacer. Tú eres afiliado de LiveGood, tú vas a colocar tu enlace de afiliado de LiveGood acá, que es tu nombre, lo guardas. Y ahora, a partir de ahora, cada vez que tú compartas el enlace, por ejemplo, si eres de Ecuador o estás haciendo negocios desde cualquier parte del mundo y quieres apalancarte sobre cada una de las presentaciones de nosotros y en los mercados que estamos trabajando o vamos a abrir, entonces ya tú configuraste tu enlace de LiveGood. Muy bien. Entonces te vas al enlace de promoción. Copias el enlace. Por favor, no lo copias así. Cópialo haciendo clic aquí. Ese enlace es el que vas a utilizar para invitar a tus amigos en WhatsApp, para invitar a tu equipo, para invitar a gente que conozcas. Es el enlace. Ese enlace es lo único que tú vas a hacer, porque entonces aquí debajo va a aparecer tu nombre de manera automática. Sí, solo sí. Hiciste el paso dos. Y de ahí en adelante, tú no te tienes ni que preocupar. Tu único trabajo es hacer marketing y promover el enlace de LiveGood. ¿No te parece una maravilla? ¿No te parece una nueva práctica idónea para atraer gente ya no de esos 20 años de atrás que hacen las cosas de la misma manera? Y no estoy criticando. Simplemente estoy invitando a evolucionar en una industria como es el network marketing, con el marketing de afiliados que está pidiendo a gritos cambio. Bien, entonces vamos. Abre tu cuenta en Commission System. Es gratis en este momento. Ve al paso número dos. Coloca tu enlace de afiliado de LiveGood. Allí no se te olvide salvar. Te vas a los enlaces de promoción. Escoge el último y te unes a nosotros con la explosión del mercado de Ecuador. Y esto lo vamos a hacer para diferentes mercados, que es lo único que necesitamos. Si no te has inscrito en LiveGood y quieres que nuestro equipo te apoye en tu país, vas a tener que cumplir unos ciertos requisitos. Abre tu cuenta de LiveGood, que también tienes el enlace aquí debajo. Regístrate en nuestro equipo y de allí en adelante vamos a hacer un plan de 90 días para hacer explotar tu negocio. Sea cual sea el país. Vamos a intercambiar. Vamos a mover la exponencialidad de este negocio utilizando herramientas que te permitan construir un negocio desde cualquier parte del mundo. Sea Ecuador, sea México, sea Colombia, sea Venezuela, desde cualquier parte del mundo, utilizando el marketing de hoy a tu favor. Nos vemos pronto.